Y hoy que es tu cumpleaños, quisiéramos restarle años al calendario de tu vida. Cumpleaños sumados o restados, porque se suman años cuando no sentimos que el corazón toma el mando de la pasión. Se les restan años a la vida a través del amor. Y hoy que es su cumpleaños, quisiéramos que le restáramos años al calendario, para que con intensidad y amor, celebres a tus nuevos años por completo, repleto de amor. Señor, cuando se tienen pocos años, a veces no se nota el paso del tiempo, que deja grabada su memoria en nuestra piel. Pero a tu edad, como eres todavía tan joven, solo con una sonrisa bastará iluminar tu rostro, que seguramente la nueva edad adquirida no querrá interrumpir. Deberías cumplir años entonces todos los días, para que la felicidad se mudara permanentemente en tu rostro y a tus ojos, y estos siempre fueran iluminados por alegría y amor, para que cada día que empieces lo disfrutaras con pasión. Es hoy tu cumpleaños, y definitivamente yo voy a celebrarlo contigo. Y haré un brindis para ti y para toda esa maravillosa persona que eres, celebrando también el hecho de compartir la vida siempre a tu lado, celebrando el hecho de que existas en este planeta tú. Esa majestuosa persona que yo admiro y quiero incondicionalmente, ese ser humano intenso en todas sus manifestaciones, porque hoy definitivamente esa vida se honra con tu presencia, y celebra también el hecho de que vivas en este mundo. A ti que todo lo das sin pedir, sin pedir nada a cambio, que vuelves en posibilidades los sueños de todos los que te rodean. A ti que con cariño y lealtad cuidas a los que amas, con una mirada firme, sin traiciones, observando siempre al mundo, donde intentas de manera constante poner allí tu luz. Me siento agradecida de la vida por poder celebrar este cumpleaños contigo, la fiesta que tiene el corazón para demostrar que hoy es tu día de cumpleaños, que más bien sería dicho para ti, tu cumple sueños. Te deseo toda la felicidad que sé que tú te mereces, y mucho amor para disfrutarlo. La fiesta tuya empezará hoy con esta salida del sol, porque el universo entero celebra para ti la dicha de tenerte, que eres mi persona preferida en el planeta, y te deseo un feliz cumplevida, que es todo lo que yo te quiero regalar. Así que gracias por existir. Felicidades, feliz cumpleaños, feliz día que se realicen todos tus sueños. Felicidades, feliz cumpleaños,